Ok, entre Joel y Henry, ¿a quién elegirá? Henry. Henry. Ok. Esa sería traición a tu equipo. Ok, pasen los gorditos, vamos a ver, turno de elegir de paterna, joven, de, ok, aún no lo conocemos por su gordura. Campeón, tres veces seguidas. Y al otro lo conocemos por jugar la Ouija toda la noche, a las 12 de la noche. ¿Qué es lo común? A uno se le sale la niña de vez en cuando, al otro se le sale la niña también, ya se le va a salir. El otro está como la mona, a punto de explotar. Ok, vamos a ver, hilo entre estos dos gorditos a quien te llevas, a Julio. Por lo tanto, pasa la Ouija para el otro equipo. Ok. Ya soy árbitro, desgraciado. Ya tenés equipo también. Sí. Ok. Entonces, vamos con la elección de los nombres. Capitán paterna, usted ya eligió su equipo. Capitán hilo, usted ya tiene su equipo. Vayan, cada uno de ustedes, hablen con ellos, conversen con ellos, reúnanse con ellos, discutan con ellos y planeen un nombre que dé miedo al otro equipo. Así que cada capitán se separa y se une a su equipo. Espérense después. Ahorita reúnanse. Venga, 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 venga. Ahorita la consigna del... Oye, Ochele, usted es el grupo que venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ustedes en este grupo tienen que bajar. Cuando se acerquen allí, ustedes del disparo, aquí. Guárdame esto, por favor. Ustedes de miedo, que de terror, que de... Mi suegra da miedo. ¿Era el diablo que tuvió? No, 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 no. No, mentira, soy gris. Con el orden paterno. No. Puede ser que... Ay, pelón, hay que llamar, es el salido. Sí, el pelón, es el salido. Ahorita está en su equipo, nada más. Pero ahorita vamos a... Ideal, ideal, ideal. ¿Cómo se dice azul en inglés? Año celeste. Celeste en inglés. White blue. Light blue. No. Light blue. Light blue. No, suena muy añeñado. Así de seguro estoy yo en mi vida. Es que lo queríamos decir en cámara. Oh, oh. Vos metidas, sos mexicana. Fíjate que esta es reunión de equipos, hija. Me estoy apoyando. Somé... ¿Qué? Sí, yo le tengo Power Pink. Ranger de Rosado del Baja. Un pantera. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Pink Panther. Pink Panther. Pink Panther. Ah, vuelven loca a la Fatima y le ponen así. Pink Panther. Pink Panther. Pink Panther. Pink. Pink. Ah, Pink. No, no. No necesariamente puede decir de acuerdo con el color. Porque el color de Rosado es el de miedo. El nombre que le llamó Pantera. Miedo. Messi es de Rosado. Es. Jogámoslo. Temamos. Jogámoslo. Jogámoslo. Ya puede. La mayoría de juegos están de agua. Ahorita. No, de agua. Ahorita son variados. No, pero yo digo. Muchos juegos son de agua. Pantera rosa le quieren poner. Ay, sí, por favor. Yo lo voy a representar. Ah, no, la han llevado. No nos vayamos tan lejos. ¿Cómo? Caybile. Le pongo a Pink Panther. ¿Cómo? Está buena esa. Ya dimos. Total, vamos a ganar. Caybile. ¿Qué es Caybile? ¿Qué es Caybile? Caybile. ¿Qué es Caybile? Caybile. ¿Cómo? Nunca lo he escuchado. Pero para eso es mejor lo que conocemos como los SWAT. ¿Cómo se llama? SWAT. 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 Algo que conocemos todos. De las películas. Las fuerzas especiales de Estados Unidos. ¿Eso es un nombre que ustedes descubrieron ahí? Algunos que se inventen. Los Airbenders. Los Airbenders. ¿Qué? A ver. ¡Suscríbete! Meternos. 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 No rendirse. Capricho. No rendirse. Y la misión, el objetivo es Sin complicarme la vida Sin complicarme la vida Nosotros vamos a dar todo por el todo Y hasta ahí No decir no, la palabra no Escuchaste para Cataleya, no existe No Porque eso nos va a dar Si uno de nosotros empieza a Le vas a enamorar a los demás Animémonos uno a los otros Y así como también nosotros las mujeres Yo digo que no hay que pelear entre nosotros Porque existen muchos en los grupos Que se pelean demasiado Si nos comenzamos a tirar entre nosotros Nosotros mismos nos vamos a controlar Y no tiene que ser así Si no puedes mejor apoyarla Levantarle los ánimos No soy viejo ya Ya no soy viejo ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Pincuentes de los demás? ¿No lo pueden conocer? ¿Ayrbenders? ¿No lo puedes decir? ¿Qué significa? La película de Airbenders Eran como guerreros de Alaska O algo así Eran guerreros Haybenders 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 ¿Son estos? ¿Ves? Ah, es cierto Son guerreros Si no le digo Pero vaya Solo le hacen Le hacen la flechita Chuga La flecha Pero la hacen Se la hacen de rosa Con el de playa Aquela ¿Ves? ¿Se lo puede decir? Son guerreros ¿Ves? Hacele chuga Hacele así Son como monjes Guerreros Los Airbenders O los Avatars Pues vaya También se llama La película Se llama Avatar El elegido es ese Airbender Ah, de Airbender Era como los maestros Como los dominantes Del viento Ah, que de viento Era que tenía poder Agua y los fuegos Los cuatro de la tierra Los cuatro Los avatars Los avatars Los avatars ¿Cuál es? Aunque Airbender Se escucha mejor Ajá Es que estamos Désimos Airbender 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 No, está bien Sí, para competiciones Airbender Ella lo vende Airbender 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 el chile mexicano destroyer 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 de los 3 equipos yo voy aquí y todos del anterior no quedo ninguno Bruce Lee pero que va quien mas ah no Petra que yo lo llevaba solo Petra va conmigo Petra no iba hilo vos ibas conmigo ah y el chile porque me sobran otros ahi esta miren 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 the last urban girl avatar ah igualito esperate esperate se ponemos a volar a chile the last que significa el ultimo el ultimo y lo que digan nosotros lo llamamos the last airbringer el seria el the last airbringer el ultimo el ultimo es Papi Sugar vista yo soy el ultimo airbringer el ultimo airbringer tengo los poderes que me dejó mi abuelo Simeon Hay una serie donde nadie trabaja el monstruo ¿Para qué? Para pintar el spray Ah si de esas no lo han usado Hay un plumón permanente Voy a hacer lo que dije Si está bien Si puede ir adelante llevando Los Blue Demon 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 Demonio no es Diablo Demonio 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 Azul Demonio Azul No hombre Muy tenero Muy diabólico Dijeron que para que era terror Pues si terror Pero Imaginate Imaginate Después les digo Hagan una oración Para que no vayan a salir ningún lesionado Señor Bendice los demonios ¿Qué es eso? No se puede No se puede